El turno de Ruth Toledano Es una persona a la que llevo siguiendo cuando ni siquiera imaginaba que alguna vez me daría un premio y la he admirado siempre mucho por su valentía en la defensa de los animales cuando su posición política se lo complicaba mucho. Eso también hay que reconocérselo y se lo quiero reconocer. Y también especialmente al coordinador de la APDA, Jesús Yuste, que es un gran político y muchísima mejor persona. ¿Me ha dado el premio? Bueno, este premio tiene un valor especial porque lo otorga una asociación parlamentaria, ya que su trabajo demuestra que otros políticos son posibles, incluso dentro de esta casa que es del pueblo, pero que tantas veces no cumple con su trabajo. El de estar al servicio de las personas. Un valor aún más especial porque las personas de las que se ocupa la APDA ni siquiera son humanas, ciudadanos con voz y voto, sino que son individuos a los que, por no ser humanos, no se les respetan sus derechos más básicos. Animales que no pueden votar, pero que sufren a diario en las formas más horribles que pueda imaginarse. Gracias, pues, a la APDA por traer aquí su voz al lugar que debe ser el órgano máximo de la expresión popular. Y nosotros somos la voz, la expresión de esos animales que no la tienen. Quiero dedicar este premio al periodista Arsenio Escolar, que es el padre de Ignacio Escolar, director del diario Punto Es y con el que el caballo de Nietzsche comparte el honor de este premio. Parece peloteo, pero lo voy a explicar. En este país de los horrores contra los animales, el periodista Arsenio Escolar ha sido un pionero del periodismo que los tiene en cuenta. Es el fundador y director del diario Veinte Minutos, primero en España que se declaró antitaurino de forma expresa. En 2006, cuando Veinte Minutos tenía 2.600.000 lectores diarios en su edición impresa, era con diferencia el más leído por encima incluso del país y del marca. Y en 2007 incluso llegó a los 3 millones de lectores diarios. Arsenio Escolar hizo una declaración fundacional. Su periódico no daría ninguna información que supusiera promocionar o apoyar la llamada fiesta nacional, que a una parte muy importante de sus lectores les parecía un espectáculo salvaje donde se maltrata a un animal por mera diversión del público. Hace casi 28 años, cuando era periodista del país, Arsenio Escolar publicó un largo reportaje sobre torturas a animales en fiestas populares. Lo tituló Vida de perro, muerte de toro, y le valió varios desmentidos del defensor del lector de su periódico de lo que él denunciaba, y que aún hoy sigue produciéndose casi por igual. Se atrevió en 1987 a escribir, siendo muy crítico, sobre experimentación animal, y le llovieron los palos. Hoy en día, como sabemos, te siguen lloviendo palos si escribes sobre lo que escriben los laboratorios y lo que supone la experimentación en animales. Arsenio Escolar fue un pionero y la historia de nuestro periodismo debe reconocérselo. De casta, esa casta sí, le viene al galgo. Cuando en 2012 apareció el diario .es, su hijo Ignacio, creador y director de este medio digital, ya había manifestado públicamente su firme oposición a la tauromaquia, bien a través de sus artículos de opinión o incluso encabezando una masiva manifestación en Madrid contra su declaración contra bien de interés cultural. Así que cuando le planteé la posibilidad de un blog de derechos animales en el diario .es, su respuesta fue inmediata. Adelante. Lo cuento para hacer hincapié en la importancia de la educación en los valores que él mismo había recibido de su padre y también de su madre, que está implicada de siempre en la protección de perros y gatos y desde hace años publica sobre ello un blog en 20 minutos. Es la importancia de una educación ética frente a la barbarie que fomenta el sistema educativo actual a través, por ejemplo, del fomento de la tauromaquia impulsado por el ministro Bert, que se lleva a los toreros de paseillo por las escuelas en su pretensión moralmente despreciable y pedagógicamente criminal de adiestrar a los niños y niñas en el gusto por torturar animales. La casta del galgo escolar es otra, bien distinta de esa que se apropia del dinero público para gastarlo en la sangrienta patología social que representa una cacería. Hasta que nació el caballo de Nietzsche en el diario .es, nunca un periódico generalista había incluido los derechos animales entre sus contenidos. Había habido blogs proteccionistas, como el mencionado en 20 minutos, o los asuntos relacionados con animales no humanos se habían tratado como curiosidad, como fenómeno ecológico o con una cierta excentricidad. Las cartas al director eran el escaso espacio de denuncia en los medios, pues apenas estos medios recogían la voz de los animales no humanos. Sencillamente no oían sus lamentos, no veían las terribles imágenes de su sufrimiento, no los reconocían como objeto periodístico porque no los consideraban sujetos de derechos. Mi obsesión ha sido siempre hacer oír esa voz, pues he creído que el periodismo debe vigilar e informar sobre la sistemática vulneración de los derechos, también de esos derechos. Ese es el trabajo que pretendemos en el trabajo de Nietzsche, un trabajo que, por supuesto, no sería posible sin sus autores y autoras. Por supuesto, Concha López, de la que ahora hablaré en especial, Paula González Carracedo, Marta Navarro, Lucía Arana, Kepa Tamames, Julio Ortega Fraile, Carmen Moraga. Algunos nos acompañan y quiero agradecerles de corazón su trabajo desinteresado y riguroso, su emocionante compromiso permanente. También a quienes no nombro, porque son muchos, con el orgullo de que nadie hasta hoy, a quien hayamos pedido un artículo, una foto, una ilustración, nos ha dicho que no. Realmente no hay palabras para agradecer su trabajo y su tiempo a favor de los animales. Pero quien de verdad se ha convertido en mi potra siamesa es la periodista Concha López, coeditora conmigo del blog. Quiero dejar aquí constancia de todo mi agradecimiento por su entrega absoluta a este proyecto, por su profesionalidad, por su saber trabajar contrarreloj, por su interlocución sin descanso con alguien como yo, que no paro de parir aunque solo sean ideas o paridas, por entender mi carácter, por su amor a los animales y a nuestro caballo. Gracias también a su Alberto por toda la ayuda técnica que nos brinda. También quiero expresar aquí mi reconocimiento más especial a Juan González, que cuando yo andaba dando vueltas a la historia de Nietzsche con el caballo de Turín para buscar un nombre al blog, lo resolvió con su inteligencia de editor, el caballo de Nietzsche. Reconocerle también su comprensión por todo el tiempo que ya no le dedico, desbocada desde hace meses con mi permanente galope. Y mi reconocimiento al ilustrador Joaquín Secal, que nos hizo la maravillosa ilustración del banner que nos identifica. Y desde luego, el caballo de Nietzsche no sería posible sin los miles de lectores que nos siguen, que nos han dado la satisfacción de comprobar no solo que nuestro trabajo es necesario, sino que el tiempo de nuestro trabajo, el tiempo de los animales no humanos, ha llegado por fin. Los animales y los lectores son nuestro estímulo, el impulso para buscar las palabras adecuadas, las imágenes adecuadas, la información imprescindible. Aún hay quien cuestiona nuestro esfuerzo, pues considera que los humanos lo estamos pasando demasiado mal como para preocuparnos por los no humanos. A ellos queremos decirles que no nos impulsa solo el respeto a los animales no humanos, que creemos que su dignidad es también la nuestra, que nuestra vida nunca podrá ser buena si la suya es un infierno, que el abuso al que son sometidos los animales no humanos no es más que el reflejo del abuso de poder que se ejerce sobre los otros más débiles, sea cual sea su especie. Creemos que maltratar a un animal indefenso es como hacerlo con un niño, con un anciano, con un enfermo, pero que ellos siempre han sido los olvidados. Y no nos conformamos con un mundo que no se sienta solidario con su dolor, que no se subleve contra las injusticias que padecen. No nos consideramos dueñas y señoras de una experiencia, la vida ajena que no nos pertenece. Es más, que tenemos la obligación moral de proteger. Creemos que el mundo, nuestro mundo, es un lugar mejor si defendemos todas las vidas de la tortura y de la muerte. Que el mundo será mucho mejor si respetamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de planeta no humanos. Pues, ¿qué país pretendemos si su fiesta nacional consiste en torturar a un animal hasta la muerte? ¿Qué país pretendemos si las fiestas de sus pueblos consisten en aterrorizar y herir a un becerro, que es un cachorro, o en abrasar la cara de un animal arrastrado, atado y encendido como una atea? ¿Qué país pretendemos si los ancianos son separados de sus animales para ser arrumbados en residencias que no los admiten? ¿Qué país pretendemos si cuando hablamos de familias desahuciadas olvidamos que sufren un doble drama, el de esos miembros que no son humanos y no serán aceptados bajo otro techo? ¿Qué país pretendemos si no atendemos a esas mujeres maltratadas que no son acogidas con sus animales y no abandonan su casa para no dejarlos en manos de sus verdugos? ¿Qué país pretendemos si la justicia permite que los animales maltratados sigan conviviendo con sus maltratadores incluso después de ser condenados por maltrato? ¿Qué país pretendemos si en el plato de nuestros hijos están los despojos de animales que han sido maltratados toda su vida? ¿Qué país pretendemos si llevamos a los niños a divertirse encima de unos ponis que dan vueltas hasta la extenuación o a unos circos que van por el mundo arrastrando jaulas con tristes secuestrados? ¿Qué país pretendemos si sabemos que la producción de carne a gran escala es una de las principales causas de daño al medioambiente? ¿Qué país pretendemos si ciertos científicos se ofenden porque difundimos lo que tiene de negocio la vivisección? ¿Qué país pretendemos si la televisión sigue utilizando animales como si fueran a trecho? ¿Qué país pretendemos si se exhiben perritos en escaparates como si fueran peluches y las perreras son gestionadas por empresas desratizadoras? ¿Qué país pretendemos si enviamos a los Oscars de Hollywood una película que ha torturado y matado a varios animales? ¿Qué país pretendemos si son opacas las cuentas de un negocio ruinoso como el de la tauromaquia y sobrevive con subvenciones? ¿Qué país pretendemos si sus más altas instituciones han alardeado de abatir a un venerable elefante? ¿Qué país pretendemos si defensores de esos animales, de esos inocentes, de esos martirizados, han sido detenidos y encarcelados como si fueran terroristas? ¿Qué país pretendemos si no asumimos de una vez por todas que la violencia contra los animales está directamente relacionada con la violencia interpersonal? El caballo de Nietzsche pretende informar a la sociedad de todo ello, concienciar frente a todo ello, pero también informar de que la sociedad cada vez es más consciente de la lacra del maltrato animal y ya son muchos los profesionales que están trabajando contra ello desde sus ámbitos. Abogados, maestros como César Bona, profesores universitarios, médicos, psicólogos, músicos, actores, escritores, policías, queremos informar del trabajo que están llevando a cabo cada cual en su ámbito porque es de justicia y porque construye el camino de nuestra esperanza y de la de millones de animales. ¿Qué orgullo compartir premio con los únicos veterinarios que, en mi opinión, se pueden llamar así? ¿Qué veterinario se puede concebir que no esté en contra del maltrato a los animales? Termino con algo personal. Cuando yo era niña quería ser reportera de guerra. Debía de ser una niña un poco loca. Luego abandoné esa idea aterrorizada. Sin embargo, de algún modo, he terminado siendo reportera de guerra. Porque, como dice un poema de la gran poeta Ana Pérez Cañamero, que nos acompaña, cuando hay muertos, es guerra. Y hay muertos, amigas. Millones de muertos. Perros, gatos, corderos, cerdos, cochinillos, vacas, terneros, becerros, toros, pollos, gallinas, ocas, ciervos, jabalíes, delfines, ballenas, pulpos, burros, ponis, mulas, caballos. Encerrados, arrastrados, golpeados, abrasados, mutilados, aterrorizados y exhaustos como el caballo al que Nietzsche se abrazó llorando en Turín. Nietzsche se enfrentó al cochero que lo latigaba y fue detenido por desórdenes públicos. Así que es una guerra. Y si es una guerra, debemos seguir cubriéndola. Debemos seguir registrando la voz de sus víctimas, siendo la voz de sus víctimas. Debemos seguir haciendo el periodismo ético al que nos obliga ese frente de inocentes desarmados. Periodismo a pesar de la conciencia de que la guerra será larga y aún perderemos muchas batallas. Periodismo a pesar de las minas de horror a las que nos exponemos cada día. Periodismo a pesar de la incomprensión que nuestra lucha pueda aún suscitar incluso entre los propios compañeros. Periodismo a pesar de todo. Gracias a Ignacio Escolar y al diario.es por permitirlo. Mientras nos lo permita, seguiremos haciendo periodismo de guerra. Esa revolución a la que se refiere la poeta Pérez Cañamares en este poema. Ahora, el estupor nos impide calcular cuál sería vuestro merecido y nuestro resarcimiento. Mi resarcimiento, el del caballo de Nietzsche, es el de poder denunciarlo, el de poder informar sobre todos los motivos que tenemos para hacer la revolución. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.